Hola que tal rompetapetes El otro día dimos un vídeo de nivel avanzado más o menos Y hubo cosas que me dijeron de que no acababan de entender Vamos a ver Una propiedad que la había explicado pero la voy a explicar mejor El efecto transferido Puede ser transferido por una banda o por una bola Estamos hablando del efecto que pilla la bola blanca Al impactar en una banda o en una bola Porque siempre que hablamos de efectos Para un principiante sobre todo Solo tiene en cuenta el efecto que le da el taco a la bola blanca Pero luego pasan cosas Y luego las cosas no salen como queremos Y muchas veces es por el efecto transferido Ya lo expliqué en un vídeo pero bueno lo explico otra vez Fijaros bien Imaginemos que la bola blanca va sin efectos laterales En cuanto choca con la bola 1 Pilla el efecto así Después la banda hace que pille el efecto al revés Y se anularán en parte De forma difícil de calcular El efecto de uno y el efecto del otro En este caso la blanca salía sin efecto lateral Por nuestra parte Para que se entienda Pero muchas veces sale con efecto lateral El efecto inducido siempre será lo mismo Solo que algunas veces se potenciará Otras veces disminuirá Y de ahí los errores que no nos damos cuenta Veámoslo con ejemplos Vamos a analizar tres efectos A la izquierda de la bola blanca La bola blanca va con efecto hacia la izquierda Cuando golpea en la objetiva Recibe un efecto inducido contrario Por lo tanto perdemos efecto a la izquierda Cuando golpea en la banda encima Sigue recibiendo efecto inducido contrario ¿Qué es lo que pasa al final? Se frena mucho la bola blanca Veámoslo en cámara normal Fijaros que se nota que se frena Ahora efecto solo lateral Pasa lo mismo Pierde efecto y pierde efecto Fijaros como se ha frenado El golpe ya era flojo De por sí Ahora efecto retroceso Pero hacia el mismo lado Para que se vea todo bien Pero ¿qué ha pasado aquí? Que ha golpeado en la banda larga Por lo tanto El efecto inducido Esta vez iba a favor Porque ya iba a favor De la dirección que llevaba la blanca En el momento de golpear la banda Así tenemos dos momentos Este En el que va el efecto inducido En contra Y este En el que va el efecto inducido A favor Uno frena la blanca El otro La acelera Por eso La blanca llega Un poquito más lejos De lo normal Para esa velocidad Porque vuelve a acelerarse Ahora veamos Efectos A la derecha ¿A la derecha qué pasa? Que en este momento El efecto Es a favor Y al darle la banda corta El efecto vuelve a ser a favor Por lo tanto Habiéndole dado tan flojo La bola Corre mucho Arriba a la derecha Pasa exactamente lo mismo Efecto a favor Inducido Y efecto a favor Inducido por la banda Fijaros como corre La bola Muy importante Para evitar errores Esto Lo repito Abajo a la derecha Efecto inducido A favor Por la bola Pero efecto contrario Porque se va A la banda larga Y luego rebota En la banda corta Y sigue con el efecto Inducido al revés Por eso Observáis ese frenazo Por eso Os salían mal los efectos ¡Hasta otra rompetapete!